Bueno, penoso. Es sencillamente penoso. Lo habíamos advertido, pero está sucediendo. En el día de hoy, tres pacientes que fueron vacunados contra el COVID acudieron infectados con pruebas de PCR positiva y con síntomas. ¿Eso producto de qué? Sencillo. Se descuidaron. Pensaron que por estar vacunado ya estaban libres y se confiaron. Y lo hemos dicho. Las dos primeras semanas de haberse vacunado no son suficientes como para conferir una inmunidad que evite que usted se contagie si se quita la mascarilla. Si no se cubre sus ojos y su cara y no tiene el adecuado la ojo de las manos. En el día de ayer un caso. En el día de antes de ayer otro caso. Cinco casos en esta semana de personas que se vacunaron hace 10 a 12 días que recibieron su primera dosis. Señores, lo hemos estado diciendo. El que se vacuna no puede liberarse de esto. Tiene que mantener el adecuado uso de esto. Y tiene que mantener el distanciamiento social. Señores, lo hemos estado haciendo bien. No lo vamos a bañar ahora. Por ahí viene Semana Santa. Y a eso es a lo que le tememos. Le tememos a que la gente, por el hecho de que se vacunó, suelte todo, suelte la mascarilla, no guarde el adecuado distanciamiento social y no guarde las medidas sanitarias de las cuales hemos estado hablando todo este tiempo. Penoso. Muy penoso.